Estamos muy contentos y muy orgullosos de llegar a esta linda provincia de Tierra del Fuego para llevar adelante la séptima edición de nuestro ciclo de asuntos institucionales que es Encuentros 4.0. Este ciclo que llevamos adelante de la compañía de Telecom lo que trata de mostrar o de generar un espacio de reflexión acerca de la transformación digital. La transformación digital en las instituciones, pero las mismas también involucran a cada una de las personas. Venimos llevándolo adelante en distintas regiones, lo hicimos en años anteriores en la región de Cuyo, en la región mediterránea, en la región de Litoral, en el semestre anterior. Y bueno, finalmente con las conversaciones que hemos tenido con el gobierno de la provincia y la excelente predisposición que ha tenido el equipo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la licenciada Cubino, finalmente lo podemos llevar adelante el próximo jueves, el jueves 14, a partir de las 17.30, como bien dijiste vos, en la fábrica de talentos. ¿Este evento para quién estaría destinado? ¿Cuál es el público objetivo? Mirá, lo que muestra es compartir cada una de las experiencias de la transformación digital que sucede en el mundo social y que por ahí hubo una aceleración en todo lo digital acerca de la pandemia, ¿no? De todo este proceso que ha tenido sus matices, pero desde lo digital fueron grandes pasos y grandes avances. Lo que hace nuestro ciclo de asuntos institucionales es mostrar cada una de las experiencias y que Ushuaia y toda la provincia es una plaza IT. Nosotros, cuando decimos que estamos muy contentos y muy orgullosos de llegar acá, es porque es una provincia vanguardista también en todo lo que es la tecnología, como nosotros, como compañía líder en tecnología lo somos. Está destinado a todos los que resulten de interés estos temas. Digo, tenemos tres paneles súper interesantes. El primero que va a tratar inteligencia aumentada. En el segundo, cuando hablamos de transformación digital, ¿qué estamos hablando con relación al talento 4.0? Y, por supuesto, estamos en esta ciudad que, a través de distinguidos funcionarios, como es la ministra de Educación y también la doctora Sánchez Caparrós, mostrar sus experiencias desde las políticas públicas. En los paneles anteriores, cuando te comentaba de que vamos a desarrollar el del talento 4.0, es porque tenemos invitados referentes de tecnología, del sector privado, pero también tenemos otras experiencias públicas desde el tema legal. Entonces, son los desafíos y oportunidades que esto genera y, respondiendo precisamente a lo que vos consultabas, es para todo el que le resulte de interés. Para educandos, para ya profesionales, para futuros profesionales, para funcionarios, para el público en general. Y, por eso, como pensamos que nuestro destinatario es amplio, lo brindamos a través de streaming, que nos pueden seguir en cualquier buscador. Buscan el canal de YouTube de Telecom Argentina y, a partir del próximo jueves, a las 17.30 horas, nos van a poder seguir y desarrollar cada uno de estos tres paneles y las experiencias que vamos a tratar. Lo que busca es mostrar del hacer y de los desafíos que se presentaron y hacia dónde vamos en todo lo que es digital y todo lo que es transformación digital. Para finalizar, focalizar en que es una alianza con la provincia y con el ministerio. La verdad que hemos tenido, cuando la articulación pública y privada se da de esta manera, tan natural, con una mejor predisposición, nos pone más contentos todavía y más orgullosos de llegar a esta tan linda provincia, la provincia más grande, un lugar tan, se dice desde lo turístico, que es el fin del mundo. Para nosotros es el comienzo de todo. Lo que es transformación digital lo es, va en línea en eso, es el comienzo de todo. Y, bueno, muy felices y muy contentos. Y los esperamos a todos en nuestro canal de YouTube de Telecom Argentina para esta disertación, este encuentro, que es nuestra séptima edición, a partir del próximo jueves 14, 17.30 horas. ¡Gracias!